Muy buenas tardes, muy buenos días, soy Traction, y ser bienvenidos a la serie con Castilla, creo que es el capítulo sexto, si no me equivoco. Y en el capítulo anterior, libramos la guerra de las Alpujarras, y por fin el sur de España, de España, perdón, la costumbre lo siento, es católico. También estamos controlando un poco la colonización que está llevando a cabo Portugal, que me preocupa bastante. Pero bueno, como alento, tampoco debería ir con demasiada prisa, aunque ellos tienen planalizador, sí. Y nosotros estamos colonizando aquí en Paramaipo, que es la región de lo que sería la Colombia colonial, ¿no? La Gran Colombia. ¿Por qué se ha cambiado esto otra vez a las ligas de comercio? Aquí, vale, pues ahí la tenemos, jolín, es que se cambia, tío. Vamos a eliminar las ligas de comercio, ahí está, vale. La Gran Colombia, ¿no? Que seguir tirando un poquito para allí, y sobre todo llegar a México y a Perú para conseguir el oro. Si algo tenemos que hacer como buenos colonizadores es eso. Y acabo de caer en unas cosas que no me gustaban mucho con Castilla, o como con cualquier región meramente colonial. Que es que si vas a mandar a esta gente a explorar, tienes que tener mantenimiento alto. ¿Qué pasa? Que si tenemos el mantenimiento alto, estamos gastándonos un montón de dinero innecesariamente en el ejército. Entonces, quizá lo que vamos a intentar va a ser tenerlo un poquito más alto, en plan, se puede ver porcentaje, algo así, vamos a gastar un poquito más dinero. Y mandarlo a explorar, bueno, a la caza de las siete ciudades, ¿no? Que lo llaman. Y ahora sí se van superando más o menos a los indígenas, porque desde luego que no me apetece nada tener el mantenimiento alto. Porque si no, no va a haber forma de explorar allí, vamos. Ni de pagar las deudas, ni de nada, que es actualmente lo prioritario. Ya que estamos dejando un poco de lado lo que es el progreso económico del país. Pero bueno, supongo que teniendo Portugal reacciones tan ricas, quizá serían interesante invadirles. Pero bueno, eso a raíz de que se muera algún rey, tengamos posibilidad de no concretar un matrimonio real, bajar las relaciones, etc. Y definitivamente invadirlos, pues hay un paso. En total, eso, lo que hablamos en el anterior capítulo, romper esa rivalidad con Borgoña. Y un poco ir en contra de Inglaterra y de Portugal, que son los que combaten nuestros intereses. Vamos a retirar el diplomático de Argel, ¿no? De Trenzen. Y nada, a ver si se va regenerando ese manpower. Y recuperamos un poquito más de dinero para pagar las deudas. Estamos hablando de 173 ducados. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Eso va a regenerar el manpower. Tenemos por aquí un almirante. ¿Qué tal estamos aquí? Estamos justos de líderes, ¿vale? Vamos a ver que no perdamos nada extra. Y cuando acabe este año, subiremos la tecnología del pensamiento renacentista, la séptima de administrativo. Y vamos a pillar las ideas económicas, que me encantan con Castillas. Una de las que más me gustan. Porque, bueno, combatimos la inflación, por ejemplo. Que vamos a tener provincias de oro y así. Y, bueno, los envíos de oro, etc. Que son una característica como muy principal. Los intereses, ¿no? Las deudas y los préstamos, ¿no? O sea, es algo que tenemos que tener en cuenta. Podemos conseguir dinero, podemos conseguir prestigio. Prefiero el dinero ahora mismo, aunque no es mucho, pero bueno. Una centralización, etc. Entonces, después me gustaría quizá expansión y luego las de comercio, quizá. Pero habría que pillar cantidad en algún momento, tarde o temprano. Así que habrá que ir viendo. Vale, en Paranaivos se produce azúcar. Vale, nos han dado la misión de establecer colonias en la tierra principal. Nos dan más probabilidad de colonos y más crecimiento global. Lo cual me insta a pensar que deberíamos mandar algún colono más para aprovecharlo. Pero bueno, vamos a ver qué misiones tenemos. Conquistar Ujda. Nos daría más recuperación de manpower y más prestigio. Y el rival de nuestro rival, que sería, ya no es bien con Dinamarca, que no me interesa mucho. Vamos a optar por conquistar Ujda. Y bueno, vamos a esperar primero a ver si podemos subir esa tecnología. Aunque vamos un poco retrasados, ya digo. Tecnología militar. Pero bueno, es normal porque llevamos bastantes años con un rey que no es muy bueno, la verdad. Lleva reinando desde su mayoría de edad. Y tiene un cero en militar. O sea que no es lo más aconsejable para crear la guerra. Que nos podemos apoyar un poquito en nuestros aliados. No estás aliado con nadie importante, ¿verdad, Tencent? Susto, Gurt y los mamelucos. Los mamelucos pueden dar problemas, pero bueno, esperemos que no lo hagan. Le vamos a pagar una deuda. Ahí vamos, la máscara quita. Esa misma. Vale, y tenemos bastante dinero todavía. Así que a ver si podemos pagar la otra pronto. Y podemos prepararnos para esa guerra contra los de Trencen. Vale, pasa el acto de la religión. Oh, 1% más de posibilidad de religión. O sea, de fuerza del misionero. ¿Puedo convertir medilla? No. Oh, la crisis de la sucesión. De Borgoña. La muerte del último rey de Borgoña. No sé cuántos. ¿Nos dan? Espera, 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 espera. ¿Nos dan Borgoña a nosotros? Luxemburgo. Find out. Mets. For real. Oh, my God. ¿En serio, tío? Toda Borgoña. ¿Qué me estás contando, tío? ¿De verdad? Lo... ¿En serio, tío? ¿Qué me cuentas? Así sin... Sin vaselina ni nada, tío. A ver, la autonomía está súper alta y va a haber que hacer cores. Pero, joder. Perdonad, eh. Es que, Dios, la... En serio, eh. Mirad, nada de trucos ni nada. O sea, guau. Que encima Borgoña está súper fuerte. Conquistó provincias y tal. Bueno, le han devuelto provincias a Francia y tal. Pero... Madre del amor hermoso. Bueno, a ver, está la autonomía súper alta y tal. Y estamos dentro del imperio. Estamos dentro del imperio. Estamos dentro del fucking imperio, ¿verdad? Ahí va. Oh, yes. Oh, yes. Espérate, espérate, espérate. No podemos mover la capital ni dentro ni fuera del seguro imperio. ¿Por qué? ¿Hay forma de hacerlo? No, es lo que hay que crear estados. Eso me queda claro. Vale. Y habrá que integrar alguna cultura también, ¿no? Me acabo de quedar muy sorprendido. Eh, a ver, el tema cultural, por favor. A ver, fijaros que los de Borgoña son el 0%. ¿En serio, solo? De hecho, los moros son como lo que más hay. Ah, vale. Vale, porque tienen que ser cores de estado. O sea, que hay que hacer estados por fuerza, ¿no? Y esto nos va a costar una pasta, tío. Una pasta de poder administrativo, digo. Dios, no contaba nada con esto. Vale, pero no le vamos a hacer el feo, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a ello. Pero vamos a intentar hacer primero los cores más importantes. Vamos a ver el mapa de regiones. Si lo encuentro relativamente pronto. Aquí está. Mapa de regiones. ¿Ves? Esta, por ejemplo, solo tenemos una región. Creo que no nos interesa mucho. ¿Ha estado esto? Entiendo. Sí, esto es Lorena. Aquí tendríamos tres regiones, ¿vale? ¿No? Luxemburgo tendríamos unas dos regiones. Aquí tendríamos dos también. Aquí tendríamos dos. Esto es Brabante, que lo tendríamos entero. Y Castilla lo tendríamos entero, más o menos. Pues vamos a empezar primero por Brabante, ya que es lo único que tenemos completo. Vamos a aceptarlo. Y no hay que hacer cores. Sí, sí, ya sé que tal y cual. Ah, bueno, al haberlo integrado, no, claro. Vale, pues estos nos van a compensar más o menos igual. Vamos a hacer estos, que son muy buenas provincias. Es que, por ejemplo, Amsterdam es 21 de desarrollo y lo tenemos de gratis. Dios mío, esta serie está siendo súper épica, macho. Vamos a hacer todos los que queramos, parece, ¿no? Vale. ¿Y cuál me queda? Vale. Ya está, ¿no? Vale, solo podemos tener 15 estados, de momento. ¡Guau! ¡Guau, macho! Vale, entonces aquí podemos ver ya esto mejor. Vale, aquí los flamencos son el 17%, por ejemplo. Vale, vale, vale. Pues esto es igual, sería lo suyo. Quitar a los de león y poner a los flamencos y a los... Y a esta otra gente. Y a los Dutch, ¿no? A los holandeses, que no me salía. Vamos a hacerlo. Sí, sí. Así vamos a ver un poquito cómo va. Y... Ah, es que me cuesta haciendo diplomático. Vale, no he caído, no he caído, no he caído. Bueno. Pero así lo tenemos ya, ¿no? Ya lo tenemos. Vale. Mola esto de poder controlar así las culturas adaptadas. Y deberíamos empezar a generar más, entiendo, ¿no? O no. 10 fuertes, tío. Bueno, esa es la cuestión de que vaya bajando la autonomía, claro. Francia me anuncia de rival. Supongo que eran... Algunos me tiran de rivales. Austria, que si quieres... Yo me he metido al Sacro Imperio, tío. Ganamos uno, tío. ¿Por qué? Tampoco. A ver si fundo una compañía del comercio. A ver, podemos ganar... Gente en Demerara. Que no sé si me interesa mucho. Demerara. Aquí. 200, que puede estar bien. Puede ir teniendo algo, aunque es que tenemos muy poco dinero, tío. O 50 población en Paraná, que es muy poco. ¿Nos interesa fundar uno nuevo? Me temo que no. No nos interesa, pero... Es que la opción... Nada, voy a darle. Pero bueno. Vamos a pillar esto. El pensamiento relacionatista. Ya hemos dicho que vamos a pillar las burocráticas. Vale, las económicas. Que me estoy confundiendo continuamente. Y esos impuestos nos van a venir genial. Que generamos poquísimo, tío. Ah, pero... Vale, creo que ya caigo. ¿Por qué? Porque ahora se han desrepartido, ¿no? Los estados, el clero y la nobleza se han desrepartido. Por así decirlo. Vamos a concederles regiones. Las nuevas. Ahí vamos. Vamos a ver qué os damos. A ver, esto habría que dárselo a la burguesía realmente, tío. Es que ahí es donde rentan. Vamos a darles estas provincias. Vale, aquí estos deberían estar ya en paz con el cielo. Y esto a la nobleza. ¿Quieren más la nobleza? No hay problema. ¿Quieren más todavía? Porque son un poquito ansias. Ahí. Vale. Y ahora siempre vamos a generar un poco más de dinero. Espero, espero. Porque es que si no, no va a haber forma de hacer nada. Hola. Genial, ¿no? Perder 50 de administrativo. De gratis. Me encanta, tío. El resto antes me están dando un bonus, ¿verdad? La cosa sería eso. Recrutar un inquisidor. Aunque es que es de 3, tío. No me renta, tío. Así no podemos ir a la guerra ni hacer nada. Mantenimiento de las colonias. Ah, es eso, es eso, es eso. Ah, y hay corrupción también. Pero no hay mucha, ¿no? Mantenimiento de las colonias. Bueno, si es que estar con dos a la vez, pues igual lo suyo es estar un poquito hasta que acabe Paranaibo. Estar así. Pero esto es lo que no quería. Estar perdiendo dinero en estas condiciones con las colonias. Vale, pues ahora sí que estoy un poco en duda. Aquí tenemos la autonomía muy alta en todas las provincias. Es normal. Vale, no sé si este es el general. Y aquí, por ejemplo, que el land rest tan bajo, podríamos intentar bajar la autonomía. Que es jugársela mucho. Claro, y luego con la reforma y tal esto va a ser un follón. Quizá lleguemos a liberar provincias. De algún modo. Tecnología militar, por fin. Y no voy a poder hacer barracas. Pues porque no tenemos... Eh... Dinero. Austria no tiene Austria-Hungría, ¿verdad? A ver, podemos pedir poder administrativo. Poder administrativo. Eh... Pues venga, ve más lento que me ve bastante igual. Les damos más influencia. Tampoco nos hace mucha falta. Discutamiento local, en armería. Me gusta. Entonces el tema es ese, que acabe para Maibo en cuanto antes. Es que tampoco vamos a generar tanto dinero. O sea, me sorprende bastante lo poco que ganamos. Y aquí no tendríamos que tener como mucha fuerza, realmente. No, Inglaterra tiene un aburrador. Dios, tenemos poquísimo, tío. Ah, que nos han embargado los ingleses. Qué malvados. Joder, pues no estoy viendo clara la estrategia. Es que podríamos tener 10k más de tropas si no los estamos haciendo. A ver, que son caras también, pero... Es que tengo la sensación de que tendríamos que tener bastante más dinero. A ver, que con las económicas quieras que no iremos sacando. Sobre todo me interesa, por ejemplo, con la inflación. Tenemos un montón. Y la deuda, tío, se está alargando mucho. Vale, es cuestión de tiempo. Sobre todo eso, que acabe la colonia. Va a subir un poquito más la velocidad, que acabe la colonia. Y dar la oportunidad de subir el grupo de ideas, vaya. Vale. A ver, un poquito la hora. Habría acceso Portugal y Navarra, ¿por qué? Era con Francia. Ya está Inglaterra radiándola. Bueno, efectivamente, conquista inglesa de Caors. Para que Inglaterra se quiere comer todo, tío. Y tú no romperás alianza con esta gente, ¿verdad? No, pero este aquí está un poquito más cerca. Aquel no es el líder. Ah, vale. Mirad, mirad, mirad. Ya sé cómo funciona entonces el tema de la intervención. Solo se puede intervenir si hay un desbalance, ¿no? Entre grandes poderes. En plan, si hay más grandes poderes de un lado que de otro. Y si te estás uniendo al bando más débil. Está muy bien. Me gusta, me gusta. Sobre todo para Mepes. Creo que puede dar mucho juego. Pero yo también quiero mi cachito de esta gente. Entonces, si yo quiero invadirles... O sea, no vendría. Portugal sí. Pero Saboya, por ejemplo, no vendría. Si damos acceso a Portugal, tío. Y que se lleve las tropas. A nosotros deberíamos tener tropas de sobra. Lo que no tenemos es dinero, maldita sea. A ver, creo que podemos llegar a tiempo a alguna guerra. Vale. Más dinero. Lo necesitamos. ¿Puedo pagar la deuda? Por favor. No, pero nos queda nada. Es que es eso. Dos colonias ahora mismo no nos lo podemos permitir. Me tengo que hacer la idea de ello. Nuestra economía no va para eso. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo va a ir bajando el tema de la autonomía. Bueno, vamos a tener ideas y tal. Entonces, creo que hay una idea aquí que nos ayudaba con la autonomía, si no me equivoco. ¿No? ¿Aquí? ¿Pero qué es esto de Drenwick Lugkosten? Es que creo que se refiere... Lo voy a buscar cuando termine este capítulo. Creo que se refiere a la autonomía. Ah, no es esto. Mira. Menos 0,05 de reducción de la autonomía. Es que están muy bien estas ideas. Nos vienen genial. Entonces, si pillamos dos, que yo creo que no vamos a tardar tanto, tendríamos lo de la Inquisición Española. Y puede que podíamos convertir Melilla. Quitarnos otro problema de encima. Que quizás centrarse demasiado en las ideas. Pero bueno, es lo que hay. Y por ejemplo, esta nos viene genial. La de la burocracia. Y más teniendo el rey que tenemos. Pero bueno. O sea, yo creo que es eso. Aguantar un poquito esta época más mala. Pero bueno. Que no queda tanto. Aquí tenemos culturas que realmente tampoco son muy aceptadas. O sea, 150. Es súper caro cambiarlas. No es que vayamos muy sobrados. Vale. No estamos perdiendo ya tanto dinero. Es cuestión de tiempo ya. Vale. Y vamos con la primera idea. Uy, va un segundín. Ahí ya va. Avanzar las ideas económicas. Vale. Menos coste diplomático. Pero más coste los barcos. Hasta el 91. Son 10 años. Y este es más coste de tecnología diplomática durante 10 años. No me convence ninguna. No me convence ninguna. Pero bueno. Vamos a darle a este. Así que quizá. Yo que sé. Igual hasta subimos una idea. Vale. Vamos a marcar a Moscovia. Dios mío, tío. Cientos bastante más tropas que nosotros. La fuente de la juventud. Pagar ducados. Si conseguiríamos prestigio. Ojo. 50 administrativo. Siento por el menos decir que no. Vale. Ya generamos dinero. Vale, vale, vale. Ahora ya digo. Es cuestión de que termine la colonia. Sobre todo. Que esto que más nos está costando. Porque ¿cuánto nos cuesta una colonia extra ahora mismo? Vale. Que no es mucho, ¿eh? En general. Vale. Son 6. Por ejemplo. Es que de Merara me cuesta 4. Me cuesta el doble. Entonces sería 4 más que estaríamos generando. Han terminado las treguas. Esta gente que les quiero invadir cuanto antes. Vale. Ya hemos renovado la deuda. Pero bueno. Ya queda poco. Para quitarnos esa deuda. Sigue habiendo corrupción, tío. ¿En serio? ¿Cuánto está la corrupción? Está cero. ¿Qué me estás contando? Pero si aquí pone que no hay corrupción, tío. Ah, es que crece, ¿no? Crece porque sí. Porque estamos descompensados en la investigación por la unidad religiosa. O sea, la investigación no está muy compensada. Claro, nos estamos quedando muy atrás en diplomático. Se ha muerto el consejo diplomático. Vale. No es lo mejor que nos puede pasar. Desde luego. Pero... Vamos a parar la deuda. Creo que podemos hacerlo ya. No. A 181. Correcto. Bueno. Empezamos a generar dinero poquito a poco. Ah, Francia parece que va a ganar Inglaterra. De verdad. ¿Aliado con Francia, Toulouse, tío? Inglaterra, me estás fallando. Ah, claro. Es que Borgoña no existe. Estaba pensando. Ah, pues nos haremos con Borgoña y tal. No, no. Borgoña no existe. Es que... ¿Hasta qué punto nos compensa estos territorios entonces? Lepica Nacional. Uf, esto nos... Viene muy bien, pero ahora mismo no sé hasta qué punto viene bien. Venga, 33 ducados no es mucho. Vale, ha terminado para Naivo. Perfecto. Ahora es cuestión de ahorro. Ah, y debemos mandar el colono a la otra, claro. Sí, claro. Las de... Me gustan más las de Colón... Las de Caribe. Porque no tienen el penalizador negativo este. Me parece un mierda. Sinceramente. Están pegando esta gente, ¿vale? Me parece muy bien. Bueno, ya tenemos la primera colonia. Oye, que no es poco de pago. No podemos hacer territorio. Es curioso. Y eso, pues, sigo con el problema en la cabeza. Es el coste de algo, ¿no? Es el coste de algo, ¿no? Porque entiendo que coste en alemán es coste. Supongo, ¿no? Es la idea. Pero vamos, que ni idea. Reclamaciones de nuestros rivales. Ganamos una reclamación en Calé. Pues muy bien. Justamente cuando Francia se está empezando a poner Tochino otra vez. El superviviente. O a 50 de administrativo gratis, por favor. Pero esta reclamación... Este caso es Belia, lo teníamos. No entiendo. ¿Por qué? El fin me lo da. Vamos a esperar a poder pagar esa UDE. Y volveremos a contratar consejeros. No sé. El tema este de haber tenido que dar el salto... Como lo hemos tenido que dar. Tecnológico, por así decirlo. Lo bueno es que estamos regenerando Manpower. Eso es cierto. Pero el tema este del salto tecnológico que hemos dado no me ha terminado de hacer mucha gracia. Austria me llama la guerra contra Venecia y Naxos. Bueno, ¿por qué no? Está como una guerra ya prácticamente ganaza, pero bueno. Tecnología diplomática. A ver, a ver, a ver. No, no os subáis. No os subáis que no vamos a pelear esta guerra. No os motivéis. Y es fuerte ese ojo. Lo que quería hacer... Subimos esto, entonces. ¿Nos compensa más la administrativa? No. Vamos a subir la administrativa seguramente. Y está subiéndonos la corrupción por tema de estar descompensados. Pues creo que es el momento de subir la militar. Que tampoco queda tanto para que subimos la administrativa del grupo de ideas. Es decir, vamos a hacer esto. A ver si ahora nos da un poco menos de penalización. Efectivamente, ya no nos da la penalización por tener las tecnologías tan descompensadas. Parece que es con un máximo de dos, ¿no? De diferencia. O sea, si hay tres de diferencia ya nos da el modificador negativo de la corrupción. Lo cual debería darnos más dinero. Sinceramente. Vale, podemos pagar la deuda. Vale, relaciones de familia. Ganamos 10 de poder diplomático y nos llevamos mejor con Austria. Esto lo podéis ganar solos, ¿no? Al menos nuestros compañeros van a hacer algo. Vale, y nos deberán favores. Pues entonces, ahora nos podemos plantear ya ir a la guerra contra Argel. ¿Con quién estás, aliado? Mamelucos siguen con los mismos. No están aliados con Túnez, que es quizá el más tocho de la zona. Así que sí que podríamos hacerlo. También sería cuestión de conseguir dinero y construir más edificios. ¿Y cuánto queda para la idea? En enero del 84. A ver, no queda tanto. Podemos esperar. Ceuta. Tiene posibilidad de rebelión. Vamos a mandar a los hombres de Galicia. Que tenemos que crear más tropas también, a lo que lo pienso. Y poner consejeros. Ah, solo nos queda uno, vale. Más relaciones sobre el tiempo. Venga, mismamente. Si os fijáis ahora en el minivapa se ven las tropas aliadas y las enemigas. Está bastante guay. Va a estar Aragona seguiendo por ahí. Y me da miedo Francia, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eso, mi idea es que conforme haya pasando el tiempo vamos a generar más dinero. Y pues ir colonizando. Mi idea es, sobre todo, crear la región colonial aquí. No meterme mucho más tiempo. Ah, mira, la conquista austríaca, voy a decir australiana, del Friuli. Han ganado con 10.000 hombres de diferencia. ¿Cómo? Hola. Everlasting victory. No sé qué significaría. Una victoria que perdurará en la memoria o algo así. Vale, ahí está. Hostia, gana. Nos han dado prestigio a nosotros por participar. Pues bien, hemos participado mucho, como habéis visto. Y austria nos debe favores, ojo, que eso podría ser muy interesante. Vale, una nueva idea. Lo tenemos. Menos coste de construcción. Oh, yeah. Vale. 77. Uy, si tuvieramos un inquisidor, tío. Oh, pero nos cuesta mucho. Bueno, pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. 10. Generamos un montón de puntos. Y dime que esto es asequible. Vale, perfecto. Con Melilla bastaría, pero podemos aprovechar y convertirlo todo. Tampoco quiero perder mucho dinero, pero ya que estamos, vamos a convertirlo. Vale, tenemos un montón de poder de conversión, ¿no? Entiendo un segundo. ¿Dónde se veía esto? Aquí. Quiero verlo, el total. Fuerza de misión, más 8% hemos acumulado. Una salvajada. Comamos del total. Lo visto de gran poder. Seríamos la primera potencia europea detrás de China, que no nos saca tantos puntos. Lo sacamos bastante al otomano. Vale, vamos bien, vamos bien. Me gusta. Vale. Entonces, quizá eso. La guerra ahora. Vamos a ver si podemos hacer algún edificio interesante. 87 nos cuesta ahora, fijaros. Y aparte que conforme avancemos con esta tecnología, debería bajarnos el tema de la inflación. Aquí está, de hecho. Es la siguiente. Y eso nos va a venir muy bien, porque será cada vez las cosas más baratas, no subiría tanto la inflación. Esto era un clono más. Y podemos fabricar reclamaciones en las provincias de Ultramar. Vale, pero esto no nos corre tanta prisa. Vale. Pues vamos a centrarnos ahora, sí, en la guerra contra Trenzen. Bueno, para que me guste ya tener barcos, no podemos tener muchos nuevos. 350 días. Y no podemos construir barcos estos. Ah, no tenemos la tecnología 6 todavía, claro. Hombre, es la siguiente. Igual subimos esa tecnología, ¿eh? Venga. Sí, sí, vamos a centrarnos en la tecnología naval, ahora que estamos, en la diplomática. Intentar ponernos un poquito más al día. Y bueno, yo prefiero quizá estos reyes más equilibrados, como nuestro heredero, que no como nuestro rey actual. Me parece bastante truño en ese aspecto. Y, vale, podemos tener un buen colchón y crear la guerra directamente. Podríamos... Tienen aquí las tropas, ¿no? Bueno, sacamos al principio del mes, creo que llegamos. Bueno, así tendríamos que tener más tropas, yo creo, ¿eh? Aquí teníamos un template, menos mal. Aunque el siguiente es el de los cañones. Vamos a hacer aquí uno. Vamos, ya digo, intentar crear un poquito un colchón antes de crear esa guerra. Si es que de momento nos tendrán que ir de uno en uno con unas provincias. Que podríamos conquistar a Arawak. Que seguramente lo hagamos. Y tendrá a Nodo, que nos va a venir muy bien también. Cosas, ¿podríamos hacerlo con nuestros ingresos actuales? Espero que sí. Llegamos mujeres casaderas, ¿no? Nos dan 300, pues 200 de población. O sea que esto nos queda la colonia automáticamente. Perfecto. Vamos a ese queigo, ¿no? ¿Hay alguna así con más población? En 500... 2000 aquí. Ah, no, Darien. Darien justo tiene el puerto por este lado. Entonces no se puede colonizar. Pero Panamá sí. Y Panamá nos pertenece, si no me equivoco. Sí, pues Panamá. Perfecto. Es muy buena provincia. Ya digo, quizás después de esto deberíamos ir a por... A por África un poco. La verdad que vamos a llegar un poquito tarde. Con Portugal metiéndose a por ahí tan rápido. Vale, esto va a ir avanzando. Aquí en 11k. Vale, pues vamos a ir sobradillos, yo creo. Vamos a subir el mantenimiento a ver si es... Mantenible, pero si es que lo perderíamos uno. Tenemos que quitarnos algún gasto. El consejero. El consejero sería lo suyo. Pero hay que mantenerlo a este hombre. Tenemos que quitarnos otro consejero. Aunque aún así es mucho, tío. ¿Esto qué es? Es robar mapas. Bueno, vamos a ir pensándolo. Sí. Vamos a ir dejando por aquí el capítulo. Que ya llevamos la media orilla. De rigor. En fin. Pues nada. Recordad como siempre que el Twitter y el Facebook están en la descripción. Traction 00. Uy, va. Esto no ha terminado como he pensado que iba a terminar. La lenticia en independencia de Bosnia. Bueno. Y que podéis adquirir tanto el juego como el DLC en la descripción. Por un precio más asequible. Sin más, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.